Es el primer mandatario de la región en aplicarse la vacuna Sputnik V en América Latina y tenemos que decir que se aplicó la primera dosis luego de esta aprobación del ANMAT para mayores de 60 años, recordemos que Fernández tiene 61. ¿Sonreía o sufría? Ah, tenía cara un poquito de miedo, ¿no? Una vacuna no es de lo más agradable, pero parece ser que aprobó la metodología de la licenciada en enfermería Marcela que allí, bueno, tenía la responsabilidad nada menos que de vacunar al presidente de la nación y allí está chocando el puño y despidiendo a la profesional de la salud, el presidente Alberto Fernández. Después de Fernández también se aplicó la vacuna a Ginés González García, el ministro de Salud, así que... Daniel Golán también, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien ya había recibido sus dos dosis era Axel Kicillof, pero bueno, está en otro rango etario, otro rango de edad. Todo lo que estamos viendo está vinculado a que ya los mayores de 60 pueden vacunarse por autorización de ANMAT.